Como Sofía Vergara, mi amor, revoluciona a todos los fanáticos al mundo del entretenimiento. Mi amor, nosotros hicimos un seguimiento maravilloso a su llegada. ¿Cómo fue? ¿Con quién andaba? ¿En qué carro se montó? Miren esto. Captó el momento en que ella estaba en el hotel, siempre acompañada de su manager y de varios escoltas. Antes de salir a una cena, se encontró con su mamá y con otros familiares que la estaban esperando en la recepción. Sofía salió del hotel y se subió a la camioneta rumbo a un restaurante al norte de Bogotá y regresó al hotel. Se veía cansada, pero antes de subir a su habitación, se encontró con el actor Diego Trujillo, quien también forma parte del elenco de Griselda. Tú sabes que a la reinada se le escapa anoche te encontraste con Sofía, fue un encuentro muy emotivo. Sí, sí, sí. No la veía desde Los Ángeles. La sigo, por supuesto, durante todo el tiempo. Estamos quedándonos en el mismo hotel. La vi entrar, pero no quise interrumpirla porque estaba además muy cansada y tal. Pero cuando me descubrió y nos vimos, fue un abrazo realmente muy cariñoso, tan espontáneo como es ella, que no se guarda las emociones para nada. El pasado jueves fue el estreno de la serie Griselda. A las 5 de la tarde, medios de comunicación de todo el mundo estuvieron listos para captar las mejores imágenes de los famosos que pasaron por la alfombra roja. Mientras tanto, a las afueras del recinto, en el centro de Bogotá, iban llegando muchos famosos que fueron invitados para ver el primer capítulo de Griselda. Rafael Novoa, Manuela González, Viña Machado, Alejandra Scárate, Jorge Cao y su esposa, Adriana Lucía y Martina la Peligrosa, junto a sus esposos, Emanuel Esparza y Esineda Ponte, Natasha Claus, Consuelo Luzardo. Mejor dicho, la farándula nacional llegó todita para ver a la gran Sofía Vergara. Sofía llegó y sus fans la estaban esperando. Los saludó de lejos y luego hizo su ingreso ante los medios a las 7 de la noche. Tan solo podíamos hacer una pregunta y llegó nuestro turno de estar frente a frente a la bellísima Sofía Vergara. Sofía, bienvenida a la red, ¿cómo estás? Bueno, ya viste por supuesto la serie, ¿cómo viste esa Griselda? Bueno, yo hice esa Griselda, yo quedé feliz con la serie. Yo creo que estoy muy orgullosa del grupo de actores, del director, del apoyo que Netflix nos ha dado. La verdad que ha sido fascinante para mí. Después de que nos dio la respuesta, se la llevaron porque debía entrar al teatro para ver el estreno de Griselda. ¡Oiga! Siempre será Sofía, bienvenida a Colombia. Los colombianos la aman, la admiran profundamente. Porque nos hace quedar súper bien afuera. A donde sea, amigo. Y revolucionó al Atlético Lagarteiro. Estaba todo el invitado también. Envidia al atlético. Atlético Lagarteiro. A mí no me parece. Pero venga, señores, aquí lo que hay que hablar es que obviamente todo el mundo está esperando la serie, pero ya suena por ahí el rumor de una posible demanda de que pronto lleven a Netflix y a Sofía a los estrados judiciales. Entonces, el hijo, uno de los hijos, precisamente de Michael Corleone Blanco, no está muy contento, sobre todo porque dijo, igual está lanzando un libro, de pronto se está agarrando de ahí. Pero una pregunta ligera, porque yo no produzco cine, pero el instinto periodístico me hace saber. Pero un ejemplo, si está basado en un libro que ya existe, hay necesidad de acercarse a las personas. Dependiendo de la investigación, pensaría yo, si quieren profundizar ciertos temas. Buen punto, esperemos a ver qué pasa. Pero, señores, nos acabó el. Gracias.